hola buenas buenos días buenas tardes para todos mis suscriptores vamos a hacer un videito y hoy para enseñarles cómo se hace el pan boliviano aquí tengo los ingredientes en la mesa he puesto ya he medido y ha preparado mi levadura mi levadura ha sido 20 gramos de levadura seca que es la que tengo aquí 20 gramos y le he puesto tres cucharas media taza de leche tibia media taza de agua tibia también hice encima de esto hemos puesto tres cucharas de azúcar tres cucharillas de azúcar y tres cucharillas de harina vale entonces ahora he dejado por unos 10 minutos un poquito más a lo mejor y ya mi levadura está preparada aquí estamos ahora tengo el kilo un kilo de harina aquí mantequilla son 110 gramos 200 milímetros de leche 75 milímetros de agua tibia esto tiene que estar tibia no caliente tibia 110 gramos de azúcar y dos huevos vale ahí les muestro hay que eso ya no obviamente el queso es para cuando ya preparamos el pan para hacer pan con queso pan con harina y aquí está mi pesa donde peso todo luego que preparamos la masa también vamos a hacer vamos a pesar las bolitas que yo normalmente lo hago de 46 gramos y ahora continuamos con la receta del pan boliviano ahora puse el kilo de harina en este contenedor como ya lo vieron antes le acabo de incorporar la la levadura que ya se activó la ven como como está súper buena ahora le tengo que incorporar los otros ingredientes que seguidamente dos huevos también la azúcar esto tengo por acá la azúcar y la mantequilla o manteca vale una vez incorporamos eso les voy a mostrar el siguiente paso aquí le voy a incorporar los huevos los dos huevos los dos huevos el azúcar que la ya la tengo por acá que son 110 gramos de azúcar yo la tengo un papel film porque mi pesa es pequeña y la tengo que medir y ponerla en este plastiquito y también le incorporamos la la mantequilla o manteca vale una vez está incorporado eso empezamos la pantalla para que vea empezamos a a mezclar poco a poco aquí yo puedo sentir la harina puedo sentir el huevo o sea el azúcar y voy poco a poco incorporando ahora les sigo mostrando seguimos mezclando de poco a poco le tengo que incorporar a mi la harina la harina la harina que está al revés esperemos que me salga bien normalmente me sale muy bien digo yo muy bien porque tengo fotitos de mis anteriores vídeos cuando he hecho el pan boliviano espero que esta vez no sea la excepción y para que otras personas que quieran hacerlo y que no estén en bolivia nos tenemos que dar una ayudadita del youtube mirando a otras personas que también suben vídeos y se va aprendiendo poco a poco sigo por acá yo incorporando lentamente y luego ya le tengo una vez que se incorpore toda la harina le voy a incorporar la leche la leche que le acabo de mezclar con el agua siempre tiene que ser tibia no fría porque es recomendable mejor ponerla tibia ahora les muestro el siguiente proceso bueno amigos aquí sigo yo mezclando ahora le voy a incorporar la leche con el agua porque nos falta desechando esperemos que me salga bien son las 8 y más ya yo creo que serán 8 y media de la noche aquí en londres hace mucho frío pero ayer ya estuvo mejorando el tiempo un poquito y como uno como boliviano siempre desea su comida de nuestro país bueno le voy a echar un poquito más igual de todas maneras si me excedo de leche o de agua igual se incorpora un poco más de harina eso no hay mucho problema lo mismo que me pasó con el vídeo que le subí hace tiempo creo que más de un año cuando hice cuñape boliviano le puse mucha leche mucha agua entonces me tocó aumentarle más de harina para para puñapé pero el sabor estaba muy bueno salió muy rico creo que ya lo voy a quitar para ponerlo aquí en el mesón un poquito más y lo siento que está quedando suavecita lo importante que la masa quede suavecita así es más fácil de manipularla bueno la voy a poner el mesón ahora me despegó casi todo bien y ahora con las dos manos la mano siempre limpia ya le eché le eché mucha leche no importa por eso tengo aquí mi harina para para arreglarla pero está muy blandita la masa la puedo sentir está perfecta voy a hacer pan con harina pan con queso porque a mi hija le gusta el pan con harina demasiado siempre ella quiere que haga más por ella que haga todo de harina y a mi niño le gusta el pan con queso como a mí más me gusta el pan con queso no pasa nada que esté así más mojadita que con la harina se va corrigiendo no se preocupe ya cuando ustedes hagan su vídeo no le echen mucho y no pasa nada ven aquí ya se está se está completamente ya está súper suave otro secreto que he visto en youtube bueno continuamos ya tengo como les dije la bolita hace rato ahora vamos a aplastar un poquito así que me puedes ayudar a aplastar un poquito vamos a aplastar y yo creo que vamos a poner directo a la bandeja la bandeja voy a poner con papel aluminio plata y yo voy a poner los panes ya aplastaditos ahí para el último paso que sería ponerle el queso la harina cada pan ya como yo le dije familia de youtube yo no soy experta en hacer yo es más ni siquiera me gusta con la cocina pero como ya les expliqué antes en estos países nos toca aprender a hacer todos a cocinar porque es que si no comer la comida de acá es distinto ¿no? siempre deseamos nuestra comidita ¿no? nuestro pan aquí hay pan pan molde y esas cosas pero a mí no me gusta mucho a mí me gusta el pan boliviano es que el pan boliviano y los panes y los panes también que hay en Sudamérica ¿no? en Colombia y Ecuador me imagino súper delicioso tengo muchas amistades ecuatorianas que su comida, su gastronomía igual como en Bolivia está súper súper delicioso la comida colombiana también, comida colombiana está muy buena y bueno estoy haciendo aquí ya la aplastando los panes estoy poniendo directo a la bandeja para aquí el último proceso sería ponerle encima como le dije el queso a la harina y nada espero que me salga muy bien y que hayan buenos comentarios porque hacer estos videos así poniendo haciendo nuestra, haciendo conocer a los demás de nuestra comida o bakery como le dicen aquí boliviana es nomás para enseñarles, para demostrarles que donde vayamos podemos degustar de lo nuestro ¿no? creo que la masa sigue ya, o sea está un poco blandita, blandita estoy poniéndola a la charola ya he puesto a calentar mi horno también a 200 he puesto a 180 como 200 yo también como no sé si les comenté pero yo soy casada con un chico de Pakistán y también la comida de Pakistán está súper deliciosa picante pero muy deliciosa y he aprendido también yo a cocinar la comida de ellos por mi marido y me gusta mucho ya cuando hagan otra ocasión un videito cuando esté haciendo comida pakistaní les voy a hacer un video también para que aprendan los degustes en cualquier parte del mundo la comida de ellos es súper picante pero ellos usan mucho condimento como en España porque en España también ellos usan mucho condimento pero está súper delicioso al principio me acuerdo cuando cuando yo me casé y empecé a vivir con mi marido claro para mí fue algo distinto pero nada dice hay que todo mundo se adapta a todo ¿no? entonces ay señor no me vayan a criticar que que creo que tengo que echarle harina un poquito abajo porque se me están pegando un poco los los panes abajo le voy a comer aquí tengo un poco de harina le voy a echar un poco de harina entonces está por acá mi hijo está por acá mi mi gatito que se nos ha unido a la familia desde el año pasado en septiembre entonces ahí estamos todos locos con el con el gatito se llama Chulín se llama Chulín porque porque yo en Bolivia no sé yo soy de Camiri entonces en mi pueblo me acuerdo que los gatos dicen Chulín, Chulín, Chulín le dicen ¿no? cuando los llaman para que vengan entonces yo quería hacerlo como que se vea su nombre como más elegante porque cuando lo llevé a la veterinaria ¿no? hay que registrarlo para poder tener descuento en su comida de ellos entonces me preguntaron que se llamaba y yo pues el gatito es de mi hijo en sí pero mi hijo no sabía qué nombre ponerle y estábamos que es Snowball que ¿qué más? ¿qué hijo? ¿qué nombre? ven acá porque me dices a mi amiga ¿qué otro nombre era que le quería poner? Snowball ajá ok y al final al final al final se quedó con Chulín entonces yo para que su nombre no se vea como dicen perdón sin ofender a nadie como dicen en México como miro mucho mucha novela mexicana dice que no suene naco que no suene ordinario yo le como es Chulín es la C y la H ¿no? Chu Chulín ¿no? y el apellido de mi esposo es Dark ¿no? entonces mi gato es obvio Chulín Dark yo le pongo así porque me preguntó la veterinaria entonces lo que hice yo fue cambiarle la Che por la S entonces así ya suena más posh como dicen aquí en Inglaterra en Londres dicen Chulín Dark se llama mi gato ahora y el otro día que lo llevé a hacer vacunar me dice ¿cómo se llama? una morenita de África de Ghana creo que era ella y le digo Chulín y entonces ella Chulín Chulín lo estaba llamando a mi Chulín y mi Chulín ni la miraba bueno porque está acostumbrado que yo le diga Chulín Chulín y nada eso les quería comentar igual de mi gatito bueno ahora que ya acabe de aplanar los panes les voy a mostrar también para hacer la harina y la harina que se le pone encima de cada pancito ¿vale? venga ahorita les muestro no he acabado de aplastar todavía todas las bolitas del pan aquí les muestro porque resulta que que ya no tengo bandeja disponible solamente tengo voy a cambiar un poquito la cámara para mostrarle bueno no se puede aquí tengo tres bandejas que ya están con los pancitos y aquí está aquí está mi Chulín el que le estaba hablando venga mi Chulín ay mi niño es más bueno mi niño más educadito todo el mundo lo quiere un montón y está jugando ahí le gusta jugar a cazar bueno yo les voy a mostrar como no sé si lo hago bien pero bueno yo lo hago así le echo harina y le calculo digamos ahí a ver una, dos ahí debe tener unas ahí debe tener unas tres cucharas de harina harina normal para el pan con harina que hago y luego tengo que echarle azúcar azúcar le voy a echar como una dos tres también pero le voy a aumentar a harina vale le voy a poner más harina he puesto tres de azúcar y cuatro de harina y ahora yo le he hecho aceite yo he visto que lo hacen con manteca o con o con mantequilla porque aquí es difícil conseguir manteca yo hago siempre todo con mantequilla y aquí lo estoy mezclando para que esta mezcla no salga muy agua porque esto es lo que se pone encima de los pancitos parece que es muy poco me va a faltar voy a tener que porque como les digo a mi hija le encanta el pan con harina y cada que hago ella siempre me reclama si hago menos harina y hago más a ver si le voy a echar un poquito más harina ya no tengo la cuchara no voy a meter esa cuchara sucia bueno no sucia no es que está con la mezcla un poquito más de azúcar y obviamente le vamos a poner un poco más de aceite esto no es de dieta ni de nada por el estilo ya como ya lo ven pero el pan que yo compro aquí siempre es un pan que es parecido al pan de leche de Bolivia ese es mi pan preferido yo creo que ya está esto y si le rompito y si ya me falta pues esto se prepara al momento no intentan miren ahí está y aquí mi compañero no sé si lo ven mmm no se ve creo bueno ya luego se los muestro perdón 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 y ya está esto y aquí el queso ya lo prepare como les habías dicho una clara de huevo y y el queso ya igual eso es muy fácil he visto algunas personas también que le ponen le ponen leche un poco a la a este queso de acá me imagino que es para que se apegue bien al pan no al momento de ponerlo bueno aquí tengo estos dos ya mismo terminamos son como las nueve y media algo así nueve y media por acá por Londres yo acabé de llegar de trabajar del que trabajo por el aeropuerto vivo cerca y no había mucha gente la verdad los niños están de vacaciones en la escuela cualquier pregunta que tengan cuando vayan a viajar al aeropuerto pues yo aquí sin problema yo les les asesoro un poquito porque yo trabajo allí entonces yo le puedo indicar las restricciones a lo mejor de de que llevar en una maleta de mano y otra cosita o a lo mejor decirle tengo mi tiktok también que Mónica Mónica Sorilla que está en mi tiktok ahí también puedo poner quiero hacer un video como para ayudar a los demás para cuando viajen desde el aeropuerto de estante no ahí del aeropuerto para decirles una manera más fácil por si están tarde o lo que sea la entrada como seguir a los gates a las puertas del embarque donde hay para cambiar dinero para ayudarles un poquito pues ya me avisan en los comentarios si quieren si quieren que les den unos consejitos y ya yo les doy vale ahorita les muestro lo que sigue vale aquí le he dado la cámara a mi hermana un momentito para que vean la bandejita que voy a poner la harina solamente se pone así y el solo se se esparce cuando se lo mete al horno si me va a faltar me va a faltar la harina pero bueno igual si ustedes quieren lo pueden esparcir no pasa nada eso no pero ahorita voy a poner solo así voy a poner yo a 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 mi hermana me dice que ponga menos pero a ella le encanta que esté todo el pan cubierto de harina tengo apenas estas estas tres bandejitas no tengo más señores así que por eso estamos poniendo por acá y la otra otra la estas tres las bueno ya no me alcanza para hacer las tres de harina voy a hacerlas estas nomás dos que tengo acá y voy a hacer otras dos de queso esta de acá por ejemplo les voy a echar no tengo leche la leche está allá no importa le voy a echar así el queso esta de aquí a mi me encanta el pan con queso la verdad a mi me encanta todo lo que tenga queso estuve por Barcelona el año pasado primera vez mi marido de Pakistán fue a pasear a Barcelona aplicamos su visa de la Schengen visa porque yo tengo el pasaporte español y aplicamos como a once días antes nuestro vuelo queríamos ir a celebrar ir allá ir no vara porque somos musulmanes y les cuento que gracias a Dios nuestro vuelo era a las cuatro de la tarde para Barcelona y su pasaporte de él no llegaba era a las doce del día y no llegaba el pasaporte y el vuelo era a las cuatro de la tarde y ya mi marido era así no que ya como que un poco echándome la culpa de que porque se pagó un tramitador para que lo haga la aplicación y los pasajes que fue como setecientos libras gracias a Dios a las doce del día llegó mi hija de trabajar que también trabaja en el aeropuerto cuando llegó dice mami mami aquí está el pasaporte y nosotros está mintiendo mentira porque estábamos arriba nosotros y resulta que era el pasaporte era el pasaporte ese momento ya hasta las maletas las había deshecho pero claro ya tenía listo lo que teníamos que llevar agarré y puse lo que pude en las maletas era las doce del día pero como vivimos aquí a quince minutos en la puerta entonces pusimos de todo no nos las creíamos increíbles y gracias a Dios llegamos bien a nuestro vuelo y como yo trabajo en el aeropuerto yo puedo entrar por fast track entramos como yo ya sé todo lo que no se tiene que poner en las maletas yo ya estoy preparada para eso entonces rapidito entramos ahí todos mis colegas ¿dónde te vas? ¿dónde te vas? los otros que trabajan en el aeropuerto de seguridad y gracias a Dios la pasamos súper Barcelona es hermoso les aconsejo que vayan y allí como les digo la familia de mi marido siempre me reciben súper bien y acabé cocinándoles porque a uno de los primos de mi marido le encanta el queso como a mí y le hice cuñapé boliviano contentísimo y también me dijo por favor Mónica aquí a mí me encanta la lasaña pero aquí en España solo pillo lasaña vegetariana porque claro nosotros comemos solo jalar entonces lo que tuve que hacer este él trajo el pollo porque él quería de pollo y yo se lo cociné la lasaña ahí su esposa me ayudó y me vio como lo hice y salió delicioso en mis short videos ahí en en YouTube tengo ah no perdón eso está en mi tiktok en mi tiktok ahí tengo como hice la lasaña hice moussaka también y todo lo hago con con este canal YouTube que nos enseña a muchas personas a hacer cosas que ni nos imaginábamos hacer y hice una lasaña de pollo para ellos y quedaron contentísimos la pasamos bonito cuatro días y fuimos a todos lados y súper bien ahora que salga esta primera bandera les voy a mostrar el resultado y ya les muestro las otras bolitas que tengo ahí que me han quedado un poquito esas yo creo que serán en otras tres bandejas y ya vamos a ver qué tal el pan boliviano vale ya les muestro ahí les muestro las dos bandejitas que puse hace rato eso es lo que me salieron mi horno es súper buenísimo les cuento mi horno es el mejor miren por ahí está una bandeja más de queso y estoy esperando que salga esa más de queso para poder poner las tres bandejas otra vez y no estoy abre y cierra el horno ¿no? mi brajín quieres decirle hola a mis a mi amigo mi brajín mi hijito mi niño ¿de dónde eres mi brajín? en Pakistán ¿pero dónde naciste? en England ¿englán no? vale ¿hablas español? sí a ver hola mamá yo te quiero ay qué niño mi bonito sí pues le cuento que mi niño ha nacido aquí en Londres pero él él siempre él dice que es de Pakistán y está en el año 3 y él y el español casi le cuesta un poco y nosotros yo y mi hija y mi hermana que ha venido de visita de Bolivia siempre le hablamos en español pero él no quiere hablar español y yo siempre le obligamos casi porque yo quiero que hable español ¿no? ahí está mi chulín a ver qué brajín quita vamos a mostrarle perdón chulín ay mi niño bonito este es mi niño este es el bebé de la casa de momento se llama chulinda bueno voy a sacar el pancito con queso que me queda ahí y ya les sigo mostrando la última la última tendada que meto al horno y ya les muestro ¿vale? por ahí lo tengo mi pan de quesito les cuento que está maravilloso gracias a Dios mashallah me ha salido espectacular ahí ya metiendo lo último al horno voy a tratar de ir grabar y a bajar con una mano como ya están las bandejas se enfrían volando entonces ahí está la una una segunda y esta es la última de harina o sea que en realidad he hecho tres bandejas una de harina y tres de queso estas señores y lo cerramos y no tarda mucho como les digo mi horno es espectacular aquí tengo mi pancito boliviano por favor no me critiquen ya les dije me deseo de hacer este videíto y mostrarles que yo también desde lejos de mi país Bolivia aquí en Inglaterra yo disfruto mi comidita de Bolivia y también he aprendido a hacer comida paquistaní que me sale muy delicioso por cierto yo les voy a hacer un video para mostrarles cómo pueden hacer comida paquistaní es súper deliciosa bueno ya un poco cansada porque ya son casi las 10 de la noche estamos mirando la serie de Luis Miguel pero mi internet está malísimo así que no nos ha dejado colgada a ver mi mi chulín aquí está mi gatito de nuevo les muestro mi niño mi chulindad mi niño mi niño él me sigue a todos lados está pendiente de mí le digo a mis hijos y a mi marido le digo que el único true love de esta casa hacia mí es mi gatito el amor verdadero les digo y eso pues bueno que saca esta tendada de este y le muestro ya lo final muchas gracias por mirar mi video espero que les haya gustado disculpen si he dicho alguna palabra mal o si es que he ofendido de alguna manera a alguien que no creo por favor les pido disculpas y les pido que miren mis videos muchas gracias ahora le muestro el siguiente el paso final que que le muestro en un ratito bueno aquí estamos sacando los últimos panes creo que ya está no me gusta que se lo mismo ahí están perfectos porque vean ahí está el uno este de aquí está perfecto también uno de ellos no está medio rindito no pasa nada y esta última bandeja que la pongo abajo la voy a poner un poquito más porque está un poco blanquita la de harina y ya señores aquí está les muestro los pancitos que han salido espectaculares y por acá el último proceso que les había dicho es que vamos a tomar tecito de Bolivia con pan boliviano gracias por mirar mi video y si pueden suscríbanse no se olviden de darle like también a mi video que eso me me da motivation para seguir haciendo más videos y como les digo les voy a hacer pronto los videos de comida de Pakistán les va a encantar es súper deliciosa saludo para todos un saludo para mi familia aquí en Londres que viven mis hermanos mis cuñadas mis excuñadas para mi familia de Barcelona la familia de mi esposo que son muy buena gente y también obviamente para mi familia de Pakistán sean saludos